Otro líder social que participó en las pasadas protestas en Buenaventura fue asesinado por sicarios. La ONU alertó sobre el crimen y en el puerto se espera que su entierro se convierta en una protesta contra la impunidad. Hoy desde Buenaventura reivindicando la vida, reivindicando el territorio, reivindicando nuestros derechos. Hoy llevamos a uno de nuestros hermanos, a uno de nuestros líderes grandes que entregó su vida y lo dio todo por el territorio, por los derechos de la gente, de los niños, de las mujeres, del pueblo negro, del pacífico, de nuestra cultura. Buenaventura es hermano temisto clemachados, sigue vivo en cada uno de nuestros corazones y vamos a mantener esta lucha en pie porque en Buenaventura tenemos derecho a vivir como seres humanos, tenemos derecho a disfrutar nuestros derechos y no vamos a permitir, aun que nos maten a nuestros hermanos, que callen nuestras voces y vamos a seguir defendiendo nuestros derechos. Un grito de jublo, un grito de luchador, damos a nuestro hermano temisto clemachados y en honor a su memoria, a su lucha, seguiremos aquí defendiendo nuestros derechos y el Estado colombiano tiene que ser garante de nuestras vidas y tiene que dar cuenta de lo que nos están haciendo hoy. Es imposible, es inaudito que sigan creyendo que la paz se construye asesinando a las personas que las están construyendo. Eso era temisto clemachados, así que vamos a seguir defendiendo la memoria colectiva que representa Temis, temisto clemachados.